Ha llegado el momento, héroes. Inicien su misión. ¿Por qué forzaron a nuestra especie a tener poderes sobrenaturales? Esos superpoderes que incluso llamaron dones. Estos dones solo traen tragedias. No son una bendición para nuestro mundo, sino el principio del fin. Así que nosotros, Humorize, debemos entrar en acción. Aunque cubramos la tierra entera con sangre. No está aquí. Registren el lugar. Repito, Humorize colocó bombas alrededor del mundo. Las armas explotarán en una hora y cincuenta y dos minutos. A menos que los héroes logren conseguirlas y desarmarlas. Héroes, el éxito o fracaso de esta misión está en sus manos. Ha llegado el momento, héroes. Inicien su misión. ¡Ahora, a las feroces! Protegeremos a todos los héroes, a nuestros amigos y el mundo. ¡Mueran! La enfermedad de los dones amenaza a los humanos puros. Tal enfermedad no tiene remedio. ¡Deku! ¡No me rendiré! ¡Deku, jamás te rendiría! ¡No me rendiré! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.